Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí vengo con un proyecto que he hecho de bebé, un proyecto infantil que he hecho con la colección, una de las últimas que he sacado, una colección de bebé y he hecho este proyecto para ir mostrando cómo queda la colección lo he hecho con una encuadernación australiana, yo es primera vez que la hago ya hay bastante por ahí tutoriales para hacerla, pero esta es la versión que yo he hecho para este álbum esta es la colección, en la caja de información le voy a dejar el link para el acceso a la tienda para poder comprarla, se paga a través de Paypal, si eres de España por transferencia o Visum y se descarga automáticamente en tu correo electrónico así que, para hacer este álbum con este tipo de encuadernación, pues aquí va el paso a paso para esta encuadernación vamos a necesitar 10 trozos de cartulina de 29 por 10 centímetros y vamos a marcar para doblar un centímetro aquí y un centímetro en el otro extremo y luego marcamos a la mitad para doblar así vamos a ir doblando así vale entonces doblamos todos y luego vamos a ir pegando de la siguiente manera vamos a poner pegamento aquí y pegamento aquí entonces vamos a sobreponer uno con el otro para que nos quede así es para que el doblez nos quede firme vale entonces una pestaña en este lado y la otra en el otro trozo esto nos va a quedar así yo ya lo tenía pegado entonces nos quedará una acordeón gigante vale entonces como estos son 10 trozos bueno cortamos uno más bueno cortamos uno más para cortar por la mitad porque esto es lo que les decía aquí el doblez va a quedar super firme porque queda doble y en la pestaña en la última pestaña que nos queda aquí vamos a poner otro trozo para después poder pegarlo a las tapas vale uno aquí y el otro acá entonces son 11 trozos son los que necesitamos de 29 por 10 centímetros y nos va a quedar algo así esto ya lo dejamos a un lado para usar después luego tenemos que cortar 10 trozos de 15 por 30 centímetros como el álbum va a quedar de 15 por 15 pues necesitamos 10 trozos pueden hacerlo con más hojas no hay problema la cantidad que quieran yo lo voy a hacer con 10 vale entonces esto lo vamos a ir doblando a la mitad pero antes de doblar lo vamos a lo marcamos aquí con la plegadera y entonces yo he cortado otro trozo de 15 centímetros y aquí he marcado 2,5 centímetros y 2,5 centímetros acá entonces es para tener una marca y que me queden todas al mismo nivel porque esto a ver voy a quitar esto para que se vea bien ahí lo pongo en la mitad y marco y aquí tengo que hacer yo un corte en las 10 en los 10 trozos haremos lo mismo tiene que quedar así vale entonces hacemos lo mismo en las 10 en los 10 trozos de cartulina bien una vez que ya tenemos cortadas todos los trozos el mecanismo de esta encuadernación es el siguiente que vamos a meter una de las de las partes que está doblada por la ranura que hemos hecho entonces esto queda así este es el sistema de la encuadernación entonces pero antes de ir montando lo que yo voy a hacer es decorar las hojas para que me quede más fácil manipular aquí por el pegamento para pasar la plegadera entonces las vamos a decorar individualmente poner todos los fondos que vamos a poner para que nos quede más fácil ir pegando el papel decorado y también antes voy a redondear todas las esquinas porque yo quiero que mi álbum tenga las esquinas redondas redondeamos todas las esquinas y yo después voy a decorar ya saben con esta colección con esta colección de bebé yo voy a ir decorando las páginas la colección de Paola Santander o sea yo esta voy a es muy bonita eh muy bonita pues voy a ir decorando con esta colección y en la cajita de información dejaré el link para la tienda por si alguien quiere comprar es una colección digital que se descarga desde cualquier parte del mundo se imprime las veces que quieras así que pues eso yo decoro y luego ya vamos a montar toda la la estructura vamos a hacer toda la encuadernación bien aquí ya lo tengo los papeles están pegados entonces entonces ahora vamos a ir armando pues el álbum aquí con esta acordeón que tenemos dejamos la primera libre que es para que la que va a ir pegada a la tapa y vamos a ir metiendo aquí nuestras páginas entonces para sujetar la hoja para que no salga tenemos aquí yo he cortado diez trozos de cartulina de veintiuno por trece centímetros y redondeado las puntas y esto lo meteré aquí entonces nos queda una solapa que a la vez nos permite que nuestra hoja quede ahí firme que quede atrapada entonces así después voy a decorar aquí y esta de aquí para también poner una foto y también decoramos la parte de atrás entonces vamos a ir insertando todas las hojas y poniendo el seguro para que queden ya atrapadas y y y y y ahí ya tenemos pues la encuadernación hecha como ven es muy fácil y además que si queremos cambiar de orden una página pues simplemente quitamos esta tarjeta y vamos cambiando la verdad que a mí eh me ha encantado ya lo había dicho que es primera vez que primera vez que yo hago esta encuadernación y me ha gustado muchísimo muchísimo porque queda súper bonita entonces ahora nos queda ir decorando esta parte eh también se puede decorar aquí la de abajo para que quede más firme eso como cada uno ya lo vea y ya después pasamos a a poner ya las tapas para encuadernar bueno ahora ya haremos las tapas entonces yo he cortado dos cartón gris de dos milímetros de 17 x 17 centímetros son dos y los he forrado con un papel de cada color un rosa y un azul clarito también he cortado otro trozo de 12 x 12 de cartón gris y un trozo de cartulina craft de esta que es más flexible de 15 x 10,5 centímetros y he marcado a 5 centímetros para aquí para hacer un para doblar y a 5 centímetros para doblar así entonces con con esta estas serán las tapas así esta será la principal y este trozo de 12 x 12 pues lo voy a pegar aquí arriba antes de antes de ponerlo ya en en el álbum voy a poner aquí un un eyelet para poner las cintas y cerrarlas el cierre lo voy a hacer ahora que queda más fácil manipular entonces pondré un eyelet aquí y otro acá como es rosa por un lado pues pondré rosa por aquí y por la otra parte le pondré un un azul yo creo que va a ser ese eso lo pondré acá y 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 al y 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 vamos a irnos a esta parte, entonces este trozo que tenemos aquí vamos a pegarlo aquí ahí lo centramos porque tiene medio centímetro, aquí me queda medio centímetro arriba de esto y aquí abajo medio centímetro también, es para tapar esta parte para protegerla también vamos a pegar esta parte vamos a pegar esta parte, entonces vamos a pegar esta parte, entonces vamos a pegar esta parte vamos a pegar esta parte, entonces vamos a pegar esta parte, entonces vamos a pegar esta parte A esto le voy a poner unos libros aquí encima para dejar secando para que ya el pegamento quede fijo a la tapa. Y ya después una vez que esté seco, pues decoramos por dentro y vamos haciendo la decoración final que tenemos aquí afuera. Bueno, esto ya está pegado. Entonces sacamos el que había puesto aquí y ya tenemos listo para decorar, que yo voy a decorar con esta aquí. Esto lo voy a pegar aquí y esta otra en este lado. Bien, ya he pegado las contratapas, está todo forrado y pues ahora ya solo me falta decorar la portada. Queda con bastante capacidad ahí, con bastante capacidad. La verdad que me gusta mucho. Y el lomo queda así. O sea, al ir poniendo fotos, esto igual sigue dando un poquito. Porque esto como tiene ahí un pequeño juego ahí para... Ahí queda apretado y si le vamos llenando, pues esto se va a ir estirando. Y pues nada, vamos ahora a ir decorando la portada. Yo he recortado también estos stickers que vienen en la colección y para ir adornando ya la parte final. Yo adorno y ya muestro el resultado final, porque en la decoración de la tapa pues ya saben que aquí cada uno pues ya lo hará como mejor le parezca. Yo tengo aquí varias cosas, a ver si pongo algunas y pues como no me decido al momento, pues voy probando y ya lo muestro al final. Bien, aquí en la portada pues ya lo tengo decorado y en el recortable que he pegado le he puesto encima de este pegamento que es transparente y le da como un relieve. Aquí queda muy bonito y le he puesto también de este polvo brillante que es de Wow, que queda muy bonito. Se funde con el pegamento y queda como si estuviera por dentro. Así que ahora ya doy por acabado el proyecto. Ah, y una cosa importante, aquí en cada página de estas, le he puesto aquí un refuerzo para que sujete bien la hoja y no vaya a estar saliendo. Porque como queda justa, podía salir de un lado, entonces la he puesto ahí para que quede más firme. La he puesto en todas igual. Así. He cortado un trocito de 13,5 centímetros por tres, doble. Y así me queda más firme. Eso también se puede, si la hoja ya no la van a quitar, se puede pegar aquí para que quede fijo. Por el momento yo lo he dejado puesto así para ir viendo. Y aquí en esta que le he puesto algún bolsillo, he puesto las etiquetas que también están en la colección. Así que a alguno de estos le he hecho ese bolsillo. Para poder usar también las etiquetas. Así que, pues espero que les haya gustado. Si es así, pues dejar un comentario. Y para poder leer y responder a cada cosa. Un abrazo y muchas gracias por estar. Un abrazo y muchas gracias. Gracias. Gracias.